¿Qué pasa locos? ¿Cómo están? Leones y Leonas, moteros y moteras Hoy tenemos un video igual especial Tenemos transmisión ¿Con quién? Con escorpión motorizado, así es Vamos a ir a dar una rodadita con este muchachón Él nos indicará el camino Y pues bueno, comenzamos Muy bien, ya andamos bien armados Coderas listas, espinilleras Y la poderosa de Mendoza Lista para la acción Todos esos carnales que están por armarse su moto Que ya traen su moto Y ya saben que los esperamos aquí en las rodadas chulas Con los depredadores Con nuestro carnal el David el Rocoso Un saludo a mi David Rocoso Puro team Rocoso Saludos a la chulota BMW 1250 Bueno, más que chulada Y si amigos, ya saben A rodar seguros, a rodar con gente Que siempre quiere buena vibra Cuídense mucho al andar ahí corriendo No anden haciendo carreristas cabrones Porque por eso luego suceden los accidentes Mucho cuidado porque En estas madres, güey, el pedo del deporte De las motos, cabrón, es que es mortal O sea, un pinche Un pinche error y te puede costar la vida Así que siempre relax Este, mi tico Un saludote carnal también A ti, a tu compilla Este, ahorita de un ratito más Vemos al escorpión Y también le pedimos que Que nos mande saludos Al pinche escorpión motorizado El dios del motor El dios de los bikers De las rodadas chulas Este, pues aquí ya me vengo metiendo Con permiso, con permiso Rompo espejos Rompo espejos gratis Así es, moteros y moteras Pues así está el pinche desmadre Este, pues ya sabes que Les deseo lo mejor Y únanse a las aventuras chulas Aquí en el Fit Rock Sin duda este bloque Vino para quedarse Vino para quedarse Así que pónganse al tiro A los que les laten las motos A los que les late la aventura A los que les late Un estilo de vida chingón De ganador Hermano, estás en el canal Adecuado Vida Fitness Filosofía Reflexión Entrevistas A gente talentosa A gente trabajadora A gente exitosa A gente buena vibra Y por supuesto Nuestro querido nuevo blog De motos locos Que andamos Al 100 Saludos a los de Predator Cochimilco Ixtapalapa Miren nada más Esta placita chula Parque Las Antenas Locos Recomendada a esta chingona La pinche plaza Jálense aquí en El Aguas Lo chulo del estelar Saludos a toda la bandita De El Aguas Por supuesto el pinche Escorpión motorizado Que ya Llegamos al punto de encuentro Aquí vamos a ver A nuestro carnal Que es mero barrio El güey Mera sabrosura Dios amita Mera sabrosura Locos Este Mera buena onda El pinche escorpión Suelta Vamos a tirar A rodar con mi carnal Traemos ahí unos proyectillos También lo estarán viendo aquí Por el Pit Rock Síganlo en sus redes sociales Y se las dejo Para mayores informes O contratación Para tu evento Pues ahí lo puedes Este Ubicar Y ahí te puedes poner en contacto Para que te hagas La fiestota chula En tu evento Aquí ya me dieron Mi servicio chulo Cinco estrellas Acá el El jefe De los carros Bien puesto Con una Con una monaliza Chido Ya le dimos Para que se quita el carnal Jefe Chido Simón Jefe Gracias La banda aquí Chulita Es el agua La verdad es que La gente es mi trabajadora Aquí compa ¿No? Uno que otro Le late Chambear Este Pues bien puesto ¿No? Pero que también se va A la pescada aquí ¿No? Saludito a toda la banda Toda la banda Del barrio De los barrios Picosones Aquí de la ciudad De México La pura chulada La pura sabrosura Ahora vamos a meternos Vamos a esperar Al pinche Escorpión Aquí adentro del estacho Jálense Pinche Van la huevona Miren nada más Aquí la placita Está Está chulota Y vamos a dar la vuelta A la motito Y vámonos Tendo Bendidos Como bandidos Just hit rock Loco Suscríbanse Si no lo han hecho Cámara Cámara Es impuntual ¿Cómo es de recio Mi carnal El escorpión? Pues ¿Por qué no Agarrando el carril De El metrobús Ya saben Que no se le da Eso de ser Mierón Al carnal Berguerón Así que pues aquí andamos Esto es México Esto es el Big Rock Madagascar Ya y danle Aquí vamos Y ya no este pinche Monscrito A la bordita Kawasaki 650R Adrenalina pura Aventura de ganadores Vida de ganadores Vida de león Andale mi carnal Manejas como si de veras Así es loquillos Aquí Son recios Estos muchachos Y hay que andar a la par Hay que andar a la par De estos De estos monstruos De De las motos Aquí el El querido Escorrión Motorizado Aquí en este pueblito Este Está aquí Por Tláhuac Hay mucha moto Y te ponen Inclusivo los señalamientos ¿No? Como si anduvieras En la condesa Y te ponen Que hay bicis Aquí te ponen Que hay motos ¿No? O En su defecto Señalamientos También las motos No deben de andar ¿No? Eso está chido Eso está chido Qué chido Bien Está súper bonito Y también me encanta Pueblear muchachos Me gusta andar mucho En los alrededores De la ciudad de México El valle Este Es algo muy chido Es una experiencia Muy padre Y te repito Pues sí Nada más Sal a rodar Con gente que sepa Con gente que te quiera enseñar No ocupes esta onda De Voy a andar bien recio Porque Estoy bien valiente Y la chingada Porque luego es donde Vale madre Miren Rumbo Tláhuac Mis cuap Vamos Mis queridos Youtuberos Y Youtuberas Está chido Este asunto Vamos a empezar Aquí Cándale Está Vámonos A ver Está chido A ver Muy curioso ¿No? Este Muchos moteros Te van diciendo ¿No? Te van indicando Si van adelante Pues si hay algún Bache Como este Bache De la verga O si hay alguna cosa Que te pueda Generar algún problema Pues está chido También eso Vámonos Te van diciendo ¿Qué pedo? Uuuu Vamos De catrolear De estos pinches Masters De las motocicletas Saludos A todos los bikers De todos los motoclubes De México Y el mundo Locos Cuando quieran Ya saben A qué se les espera Con muchísimo gusto Mándenos un mensajito Y nos ponemos de acuerdo Con ustedes Sin ningún problema Locos Sin ningún problema La famosísima Iglesia De Tláhuac Locos Del pueblo De Tláhuac Mira nada más Está bien bonita Carnal Está bien chida O sea Aquí vengan Salar su rock and roll Locos Está bonito Tláhuac Si sabes Pues vearle Está chida Está muy Muy pintores Pintoresco Locos Ahora sigue Como es el barrio Pintoresco Agresivón Mira Ay papi Otra Otra negrita De la salsa Papi La mejor Pulsar Pulsar 200 Chido Lilo Locos Miren Ya entrando aquí A la carretera De lo que es Chalquito Saludos Si lo están viendo Ahí por Chalco También a toda la banda Del fitre De la banda Que anda haciendo barras Para ponerse mamados Que esté trabajando En su desarrollo personal Para crecer Como persona Hacer su mejor versión Una versión Una vida de ganadores Saludos Saludos a todos Ustedes miren nada más Este pinche Lallito De acá Como Está super Chico Chico Oye como para morir Miren nada más Que chingón Los lagos Hermano Por acá El agua así como Turquecita Chingona Está fresón Por acá Nada más Esto tiene que andar Cuidado Y mira Que píjese Este paisaje Tan chulo Mira nada más Mira nada más Estos paisajes Chulotes Wow Que padre Aventuras Únicas Muchachos La verdad es que Andar en moto Es una experiencia Padrísima Cuando lo haces De manera adecuada Que no estés bloqueando Demasiado Que disfrutas El paisaje Porque de eso Se trata Andar en moto E disfrutar El paisaje Y no importa Tu cilindrada No importa La cilindrada De tu motor Lo chido Es Es tu roca Tolear ¿Sabes? ¿Cómo van? Chido guap Saludos a la banda Es todo A los de Predators Pelucho en el estudio ¿Ah no va? No se arriesguen No se arriesguen Es la de aquí ¿No? A ver Vámonos Vámonos Chido guap Chido Llega Así es esto El rock and roll De andar moteando De andar echando el coto Con la banda Y pues vamos a seguir Esta bonita aventura Con la tropa Del escorpión Motorizado Síganos Síganos Redes sociales Del escorpión Aquí abajo Del video Bueno pues pasamos aquí Rapidina Al baño Y demás Y pues ya Vamos prendiendo Los motores Para continuar La aventura Y con las chulas Temamatla Es el pueblito Que estamos visitando Temamatla Se llama Parece ¿Era el bur? Así es Y más que también El pinche escorpión Motorizado Creí que era el bur Pero que creen No lo es Ahí mira la poli Dice Policía Temamatla Bueno 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 Es hora de continuar La aventura Si no te suscribes Ya sabes que hacer Loquillo Loquilla Ya saben que todos Son bienvenidos Aquí a A rodar Con su Querido amigo Rock Drigo Siempre a sus órdenes Mitecitos Mitecitas locas Eso sí Traigan equipo Necesario Si quieren rodar Porque es súper importante Dios de mi vida Una pulsarcita Si no me equivoco Una dos cincuenta De las nuevitas De las nuevitas Mira se ve chula Se ve chula Estamos listos Para rock and roll A darle caña Vámonos Una más La gorda Kawasaki Seis cincuenta También conocida Como la gorda Pulsar NS200 De tu servidor Apodada La Negrita De la salsa Claro que sí Un saludo A toda la tropa Toda la tropa Biker Ya lo saben Entonces Rock Escríbanse Síganos Únanse No importa tu cilindrada También si quieres Venir a rodar Con nosotros Jálate Aunque traigas Motoneta No importa Y todos son bienvenidos Ya estamos por llegar A El punto De reunión Loquillos pues ¿A dónde creen Que acabamos de llegar? A los famosísimos Pulques Los volcanes Locos Aquí venimos a rock and roll Hoy con el Scorpion Motorizado Que fue el invitado Aquí a los pulquecitos Para rock and roll Un rato Claro que sí Sí Voy Ahí paso Ahí paso Ahí paso Cabrón Chingados Este Scorpion Niero Ya saben Cómo es de Niero Mi carnal Listo Mira nada más Qué chulada Qué artesanal Qué bonito Y miren Bienvenida a las motitos Aquí en los Pulquesit Listo Lo hemos logrado Y miren la vista Qué chulada Súper chido Aquí ya Rock and roll Leando con la Venom ¿No? La Venom Esta es la Venom Saludos ¿A quién me mandas un saludo? Saludo y especial Para toda la banda Eso es todo A todos los moteros Vientos Qué pedo Piches motocicleteros Y motocicleteras De cagada Que siguen a su pinche Dios Como de puta costumbre El día de hoy Vine a comer Y a tomar Hasta que me vuelva Una pinche vaca Babosa Huevo Miren nada más En dónde estoy Mis hermanos En lo que son Los pinches pulques Los volcanes No nos atamos Con pinches mamadas Este pinche lugar Está diseñado Y hecho para todo Aquel puto motociclista Que quiera venir A ver Si saben leer Ahí chépele Qué dice Motociclistas No los de las motonetas Ah no es cierto También forma parte De esa comunidad De las pinches dos ruedas No se les quiere mucho Porque son medios pendejitos Pero un día Yo sé que van a cambiar Y un saludo Para todos aquellos Que son pinches motonetos O sea huevo Chingada madre Pásenle por acá Para que vean De qué se trata Este pinche asunto Aquí como pueden ver Hay una señora Bien borracha Que no se pide un vasito Sino que Miren nada más Se pide un pinche vasote No se anda con chingaderas Y se trae a su papá Para según presumir Que es borracho Pero le encarga del niño Y la señora Es su cómplice de ellos Pásenle por acá Para que vean Qué más hay en este negociazo Miren nomás Oye nomás Miren Dicen Que también es borracho También es borracho Miren Ay Dicen Se está chingada Miren Este pinche negociazo A ver A ver Cuéntenos Esa pinche chingadera Que tiene esa Son tritones Son tritones Tengo misiles Tengo misiles también ¿Cuál es el pinche misil? ¿Cuál es el pinche Tritón? A ver Tritón Este es un tritón ¿Y esto qué es lo que lleva hermano? Esto lleva 5 litros de cerveza Con botana Como para un pinche de losas ¿Qué pedo? De los pinches misiles Cuál es el pinche son Son estos Estos son de 3 litros Son estos para no hacer Las pinches de este La pedra Es como para que agarres alguien Así ¿O no? Si, si Si se puede Si se vale Si Todo se vale Pues se pongan hasta el cuero Recuerde No se arriesgue Si no vale la pena Aquí en este tipo de eventos Siempre va a haber zona de camping En el que se sienta como muy El pinche estúpido Mejor que se duerman O hasta en una pinche silla En lo que se le baja el pedo También mi carna Contamos con cantaritos Cantaritos 10 litros No nos andamos con mamadas Como les íbamos comentando Este pinche lugarjazo No solamente cuenta con el chupe Porque no solamente hay borrachos bikers También hay huellas que le empacan Pero chingón Así que para eso Tenemos aquí la cocina Al mando de quien ¿Cómo se llama? Ni se esconda Venga para acá Venga o entro por usted Se lo advierto ¿Cómo se llama su nombre? Mariela Banegas La señora Mariela Banegas Ella es la que se encarga De prepararnos ¿Qué es lo más chingón Que prepara jefa? A ver Los huaraches ¿Qué más? Quesadillas ¿Qué más? Carnes asadas ¿Qué más? Mechugas Empanizadas ¿Y qué es lo más chingón Que prepara? A ver dígame Lo que sí que diga usted Esto es lo que me queda Boca madre Los huaraches Se dice todo Se dice todo Para que la gente quiera todo Ahí señora Me está quedando pinche smart Y por este lado Como podrán ver Aquí todo pinche biker Perteneciente a cualquier MC Que aquí regularmente Han venido más personales De los de Fantasmas biker Un saludo para todos ellos Y sus diferentes sedes Así como también tenemos aquí A los de Alayo De Chalco Y entre otros más Que se han ido presentando aquí Se les ha dado la temática De la oportunidad De que vengan Y entreguen sus colores Si todos son invitados No importa el MC No importa la cilindrada Mientras andes en dos ruedas Tengas corazón Y seas bien borracho cabrón Porque esos güeyes así son Estúpidos Bikers México Aquí tenemos el pinche mural Super especial De todos los fantasmas Sabidos y por haberes Y si no son todos Por lo menos la gran mayoría De la Gustavo Amadero Chalco Aquí están los de Tlaxcala Carranza Iztapalapa Y sobre todo Nuestros amigos de Nesa El buen Javier Es ese pinche chingón El chingonazo Fundador de Fantasmas Bikers De Nesa Él es el quien se encarga De esa sede Entre las otras Iztapalco Aquí tenemos Capitanía Domingo Entre otras más Es una pinche vuelta Chingada Vengan a dejar Sus pinches colores No se estén ahí Durmiendo en sus pinches laureles Enséñense Que la pinche vida Solo es una Hay que disfrutarla En las pinches dos ruedas ¿A acuerdo? Chingada madre Y lo prometido es deuda En algún momento Había yo pasado aquí Por este negociazo Del pulque de los volcanes Para hacerles la pinche Promesa única de amor Les vamos a entregar Los colores Con los que su pinche Dios Ha rodado toda la vida Por eso es que hoy Mi espalda está de luto Toda negra Aquí tenemos por último El pinche mural de los osos El clan de los osos Chingada madre A huevo Aquí es donde nosotros También vamos a venir A entregar los colores Feliz día del amor Y la amistad Esas Estoy pinches transformando En algo que no soy Entonces como les decía Hay que venir Hay que hacer presencia Hay que regalar colores Hay que rodar Hay que ponerse mamolones Chingada madre No estar de pinches putitos Sentados en la sala Rascándose sus pinches huevos Con el Xbox Esos son para putos pendejos Pues así es mis pinches suditos Miren como se trata Un pinche Dios Ya de veras Aquí nada más Voy a comer un alguito Algo nada más Para empezar Porque esto No es lo más especial Esto va a ser de lo mejor A huevo Chingada madre No se arriesgue Si no vale la pena ¿Qué onda locos? Pues miren nada más Ya vamos a escuchar Así el taquito Aquí con el buen Scorpión motorizado A huevo Es mi súbdito En la pulcata Los volcanes Jálense locos Aquí nos vamos a estar esperando Todos los moteros La pulcata más chingona Se dice Pinche madre Cabrón Tanto de mandarte a Harval No aprendes a hablar Cabrón A ver la pinche ¿Qué? La pinche Pulquería de lujo Más chingona Del mundo mundial A huevo Chingada Ya vale por allá Para que vean Acá el paisaje Chulo Madro Vean mi moto Pendejos nomás Miren aquí A pinche pie A pie de carretera Papá Aquí puedes ver Cómo choca Aquí puedes ver todo Disfrutar Chingón Poca madre Enche banda asquerosa De la pinche motocicleteada Otra vez su pinche Dios Los molesta Los induce A que se pongan pelos Hasta la madre Aquí en su pinche Pulquería de confianza Los volcanes En Temamatla No estamos aquí A la pinche vuelta Carretera Salgan a comer Salgan a conocer Salgan a pinches ligar No sé A tocarse entre hombres Si son putos No pasa nada Aquí hay inclusión A todos se les respeta El sábado Pinche 26 de febrero Recuerden No se hagan pendejos El pinche por cierto La pinche tocada Biker Algo chingón El grupo de rock Factor urbano No mamada cualquiera ¿Quién pinches sonidos es? Factor urbano ¿De dónde son esos pinches pendejitos? Ni idea Pues son de mesa No mames Yo conozco a toda esa pinche bola de pendejos La entrada es gratis Va a haber pinche zona de camping Por aquellos que ya dieron el culo Y no pueden manejar más Recuerden No se arriesguen Si no vale la pena Duérmanse pendejos Hagan algo chingón No se arriesguen Si no vale la pena Fit rock Nos acompaña A chingada madre Loquillos Aquí el escorpión motorizado El mejor El dios De las motocicletas Los esperamos Aquí en su pulcata Oficial Biker Locos Los volcanes No se lo pierdan Aquí en Temamatla Vamos a poner aquí abajo Los puntos de encuentro Donde se van a poder reunir Los moteros Para caerle a este super evento Este sábado 26 de febrero Aquí te esperamos Entrada libre A partir de las 3 pm No olviden Tomarse un tritón Aventarse un pinche fusil Por la cola Chíñense todo Lo que se pueda chingar aquí Pónganse hasta el pinche pito Chinga No sean putos Güey Agüevo Ahí les vamos a poner Sus pinches Zona de camping Para los borrachos Que se quieran dormir Recuerdenlo bien Perfectamente Hasta la próxima Escribe que si no me has dicho Esto es FITROCK Scorpion Motorizado Nos vemos la próxima Y recuerden Los seguimos invitando Este 26 de febrero Con todo El mejor lugar Los volcanes de Temamatla Un pinche saludo Para el tipo Y para el pinche pendejo Del Eduardo González También Un pinche saludo De su pinche Hugo González ¿No? Hugo González ¿Cómo? ¿Es el que entra Cuando sales? ¿O qué pedo? A huevo Pinche gusano Ya te tenemos Bien pinche ubicado Sabemos en dónde vives El pinche accidentado Es el tico ¿No? El Hugo ¿Es el Hugo? No mames Ya no te funciona el cerebro Pinches corpión No pinches la cagas Hugo No mames A ver Me dijeron que te mande Buenas vibras Vea al fierro viejo Y vende la moto Retírate de todo Escóndete abajo De la cama De por vida Nunca salgas Y no te compres otra Yo te lo sugiero Porque te quiero Ese consejo te doy Porque tu amigo El escorpión motorizado soy No te creas mi hermano Échale huevos Por ahí tenemos Una pinche historia Que te la vamos a mandar De un carnalito Que perdió un miembro Mi hermano Ganando el moto Y aún así No se rinde Ese carnal es de aquí De temamatla Mi hermano De donde la pinche gente Se da Se da No se da Se da Ya vamos a dejarlo así Échale un chingo de huevos Cabrón Échale ganas Recupérate Cómprate otra moto Si es que la tuya Quedó inservible Y vuelve a empezar de ceros Que la vida solo es una A huevos I always gonna win Always gonna win